Fiesta de Pentecostés Los judíos celebraban una fiesta para dar gracias por las cosechas, 50 días después de la Pascua, y ahí viene el nombre de Pentecostés. Luego, el sentido de la celebración cambió por dar gracias por la ley entregada a Moisés. En esta fiesta, recordaban el día en que Moisés subió al monte Sinaí y recibió las tablas de la ley, y le enseñó al pueblo de Israel lo que Dios quería de ellos. Celebraban así la alianza del Antiguo Testamento, que el pueblo estableció con Dios. Ellos se comprometieron a vivir según sus mandamientos, y Dios se comprometió a estar con ellos siempre. La gente venía de muchos lugares, al Templo de Jerusalén, a celebrar la fiesta de Pentecostés. En el marco de esta fiesta judía, es donde surge nuestra fiesta cristiana de Pentecostés. Durante la última cena, Jesús le promete a sus apóstoles, Mi Padre les dará otro abogado, que estará con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Más adelante les dice, Les he dicho estas cosas mientras estoy con ustedes, pero al abogado, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, ese les enseñará todo, y traerá a la memoria todo lo que yo les he dicho. Al terminar la cena, les vuelvo a hacer la misma promesa. Les conviene que yo me vaya, pues al irme vendré el abogado. Muchas cosas tengo todavía que decirles, pero no se las diré ahora. Cuando venga aquel, el Espíritu de la verdad les guiará hasta la verdad completa, y comunicará las cosas que están por venir. En el calendario del año litúrgico, después de la fiesta de la Ascensión, a los 50 días de la resurrección de Jesús, celebramos la fiesta de Pentecostés. Después de la Ascensión de Jesús, se encontraban reunidos los apóstoles con la Madre de Jesús. En el día de la fiesta de Pentecostés, tenían miedo de salir a predicar. Repentinamente se escuchó un fuerte viento, y pequeñas lenguas de fuego se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron llenos del Espíritu Santo, y empezaron a hablar en lenguas desconocidas. En esos días había muchos extranjeros y visitantes en Jerusalén, que venían de todas partes del mundo a celebrar la fiesta de Pentecostés judía. Cada uno oía hablar a los apóstoles en su propio idioma, y entendían a la perfección lo que ellos hablaban. Todos ellos, desde ese día ya no tuvieron miedo, y salieron a predicar a todo el mundo las enseñanzas de Jesús. El Espíritu Santo les dio fuerzas para la gran misión que tenían que cumplir. Llevar la palabra de Jesús a todas las naciones, y bautizar a todos los hombres en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En este día cuando comenzó a existir la Iglesia como tal. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la Santísima Trinidad. La Iglesia nos enseña que el Espíritu Santo es el amor que existe entre el Padre y el Hijo. Este amor es tan grande y tan perfecto que forma una tercera persona. El Espíritu Santo llena nuestras almas en el autismo, y después de manera perfecta en la confirmación. Con el amor divino de Dios dentro de nosotros, somos capaces de amar a Dios y al prójimo. El Espíritu Santo nos ayuda a cumplir nuestro compromiso de vida con Jesús. Las señales del Espíritu Santo es un viento, el fuego, la paloma. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos.